Hola Solo, solo Solo, solo Gracias por ver el video 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 Thank you Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Los músicos de los músicos es un gran favorito, estoy muy contento de ser parte de esta obra No se는데 ni el amor No se trata de ser profundo ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que está haciendo? Gracias. Gracias. Eloy. Gracias. Anil Khandji. Anil Khandji. y me llamó a su canal y me llamó a suave, y me llamó a suave, y me llamó a suave. Yo me llamó a suave, porque me respectan mucho el hombre. A suave es una buena mensaje, suave es una gran alegría. y el otro muy buen hombre que dificil de hablar también, así que cuando me dije que a mi cazada para cantar, yo me dije que ganaré muy bonito y genial. ¿Crees que música de songs como Jagji de ojo, entonces ¿Qué dicen? Que dicen que yo mi favorito es Jagjid. Voy a hablar de temas como lasふas de las calles del Instagram. De acuerdo con las negocios, una primitiva en India. Yo dije que mi favorito de Gulham Ali Khaled, es mi favorito de mi con la favorita de Pakistan. Así que aquí en India, mi favorito guzzol singer Jagjit Singh, cuando me ha llegado a su voz también en esta canción, por supuesto, esto es muy importante. Es una cosa muy importante para todos los músicos, lo que el músico quiere y cuando se puede trabajar, se sentir muy bien. ¿Quiénes a todos los músicos me gustan? Por supuesto, me gustan mucho. y si es todo, nos sentimos mucho más bien y se desplazamos y se desplazamos hay muchas cosas que son muy popular y muy simple voy a cantar Gracias por ver el video